Para todos, autoridades presentes, locales de ambos municipios, rotarios, amigos y toda la prensa y la gente presente que está acompañando en esta noche tan especial para Ciudad del Plata, como muy bien lo dijo tanto la Presidenta como la Alcaldesa, para mí esta noche es muy especial. Es un honor volver aquí después de muchos años de trabajo en esta zona, Lorena, como directora de una escuela acá cerquita, donde conocí muy de cerca este grupo humano que tenemos hoy conformando el club, y Lorena dijo arrancamos de cero. Pues Lorena, déjame decirte que ustedes no arrancan de cero, ustedes arrancan con tres de los principios que acaba de leer Daniela, que es la responsabilidad, la vocación de servicio, cada uno de ustedes me consta que lo tienen, siete años trabajando con ustedes, me consta que está, y no lo hicieron solamente con la localidad de la escuela, sino que lo hacían también en la localidad de donde ustedes estaban. La vocación de servicio la tenía cada uno, cada uno de ustedes lo tiene. Eso es importantísimo. Entonces, eso ya es algo meritorio para no decir que arrancamos de cero. Simplemente están institucionalizando algo que ustedes ya lo tienen, de vocación. Está la vocación de servicio. Así que muy feliz, muy feliz de que hayan hecho realidad todo eso que ustedes tienen cada uno dentro en esta institución, que como muy bien lo expresó la alcaldesa, lo expresó también el alcalde de Libertad, y lo dijo el presidente del Club Rotary de Libertad, también lo dijo Ulises Galaretto, es una institución internacional. Es mucho más allá de esa cantidad de cosas que podemos hacer a nivel local. Es una institución internacional donde cada uno de ustedes va a aportar todos los meses, pero no solamente están aportando para el club, sino que también están aportando para un distrito, el distrito 4975, que es el que estamos representando a nivel de país, pero también están poniendo un granito de arena para Rotary Internacional. Con ese pequeño granito de arena que ponemos cada uno, es que hoy estamos dejando, por suerte, de lado algo que estaba atacando en varias zonas de países subdesarrollados, como es la Polioclus. Y luego estamos Rotary Internacional, abocados al tema del agua, que también es otro problema a nivel mundial, para que entiendan la magnificación de lo que es Rotary, que es mucho más que una vocación de servicio local. Eso por un lado. Por otro lado, les traigo, como muy bien dijo el presidente, vengo en representación del gobernador, quien hace un ratito, nomás cuando venía en el camino, estaba en una reunión, porque está en una reunión en el norte, pero se dio un tiempito y les envió un audio, que se los voy a hacer escuchar, cuando el gobernador, por su propia labor, tiene que participar de varios clubes, estar en las reuniones de varios clubes durante su año, tiene que visitar todos los clubes del distrito, que son un montón. Bueno, cuando no puede estar en alguna reunión, nos solicita a los asistentes que lo hagamos. El lema de este año, el lema de este año de nuestro presidente internacional, Shekan Meta, es... ¿lo sabe? ¿Cuál es? Servir para salvar vidas. Muy bien. Servir para cambiar vidas. Servir para cambiar vidas. Muchas de las cosas que acaba de decir, desde su sentir, desde su vivir, desde la cotidianeidad de lo que le pasa en su vida, lo expresó la presidenta, bueno, esas cosas son las que en el día a día, cada Rotario lo vamos haciendo. Y en estos años que estuve trabajando para este lado, me consta la problemática que existe. Y también sé, y estoy segura, de que cada uno de ustedes va a tratar de trabajar en esa problemática, porque eso es lo que tenemos que hacer a nivel local. Escuchar, aprender a escuchar, para después ver cómo podemos ayudar. Lo dijeron ustedes, sé que lo tienen claro, bueno, así que, a trabajar. Y Rotary no trabaja solo. Rotary no trabaja solo. Rotary trabaja con el Club Leones si está en la localidad. Rotary trabaja con los municipios si están en la localidad. Rotary trabaja con otras instituciones, porque eso también es parte de llevar, tratar de formar una red de solidaridad, de responsabilidad, de compromiso, porque todos, ya sea el municipio, Rotary, Leones, todos estamos trabajando por lo mismo, para poder mejorar esta humanidad y poder salir adelante y lograr que el mundo sea más justo, más honesto. Y otra cosa importante en Rotary, que es cultiva la amistad. Cada uno de nosotros pasamos a ser amigos. Y eso es lo que se cultiva también acá. No solamente ir con la verdad, ser honesto, solidario, responsable, tener compromiso, tener la colaboración y la cooperación con el otro, sino también aprendemos a ser amigos. Y yo estoy muy feliz de esta noche, de decir que ahora estos amigos que yo conocía de antes, que me ayudaron muchísimo a mí, ahora los tengo en Rotary. Felicitaciones, éxitos, y antes de terminarlos voy a hacer escuchar las palabras del Gobernador. Buenas noches, queridos compañeros de Rotary Club Libertad. Deseo felicitarlos a ustedes por la concreción de la fundación de este Club Satélite en el periodo pasado y en el cual hoy están entregándole a Lorena, su presidenta, y todos los compañeros su pin rotario ahí en Ciudad del Plata para la organización rotaria. Un verdadero placer que se puedan incorporar nuevos integrantes para que puedan cubrir toda una vasta zona que tiene muchas necesidades en el Departamento de San José. Felicitarlos, desearles muchos éxitos, y por supuesto, en este año que voy a ser asistente del Gobernador, van a ser lo más cercano que tengo, así que a las órdenes, lo que necesiten, no duden, que sé que lo van a hacer, sé que lo van a hacer, porque también los conozco. Estoy a la orden para lo que necesiten, lo que quieran, estoy. Al igual que, por supuesto, que el Club Rotary Libertad.